¿Qué pasó? No quiero hablar de eso ahora. Estoy embarazada. ¿Estás segura? Sí. ¿Y es mío? No creo. Debo tener al menos dos meses antes de que iniciáramos con esto. ¿Entonces es de Javier? Yo creo que sí. ¿Y ya lo sabe? No, tú eres el primero. ¿Acaso no te cuidaste, Ana? Tengo el dispositivo. No sé, a lo mejor falló. ¡Ay, ajá! ¿Qué? No fue a propósito, ¿verdad? ¿Otra vez? Disculpa, pero me parece bastante conveniente. Conveniente. ¿Sí? Lo siento, pero es aquí donde yo pinto en mi raya. Ya anuncié el amor de mi vida. Ya me nace a Grecia con publicar esas fotografías. ¿No piensas robar el bebé a Javier? Nadie te está pidiendo eso. ¿Entonces? ¿Tú crees que me importa esta farsa así como tú le llamas? Todos en la oficina me ven como la zorra malparida. Mi mamá muy apenas y me habla. Y la persona que más quiero, o sea, tú, me culpa de todos sus problemas. Todo lo que le temía está pasando. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Que no es lo peor comparado con tener una vida creciendo en tu interior. No es para tanto. Nos hemos hecho la vida imposible. A estas alturas, ya ni sé por qué. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Nada. Una cerveza para la calor. Qué bien. ¿Y tú? Pues, nada. Estaba buscándote. Dime. ¿Era en serio lo que dijiste hace rato? ¿Qué? De tener una relación conmigo. Oh, ¿sí? ¿Es en serio? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué quieres tener una relación en serio conmigo? Pues ya te lo dije, ¿no? Creo que tenemos química, incluso para pelear. A ti te gusta arriba y a mí abajo, lo cual está bien porque yo soy algo flojo. Me gustan las mismas películas, también te gusta leer. Y a pesar de las paredes, me parece que logro ver tu sensibilidad. Siento una conexión muy fuerte, ¿sabes? ¿No me crees? Sí, te creo. No soy como esos hombres que te van a llenar de miel, pero lo que te digo es en serio. ¿Nunca me vas a llenar de miel? Bueno, si lo que quieres es que te llene de miel de verdad, pues... No hay miel. No hay nada. Creo que debemos ir al súper. Oye, no compramos la miel. Otro día será. Estoy embarazada. Y estoy muy segura de que tú eres el papá. Si es verdad lo que me dijiste hace rato, este es el momento de mostrarlo. Totalmente más. Y se lo que me dijiste hace rato, este es el momento de mostrarlo. Y se va a llegar a la espada, por el que me dijiste hace rato. Y se va a luchar. Y se va a ayudar a la espada del otro lado, por el que me dijiste hace rato. Y se va a leer un nombre aquí. Creo que yo me dijiste hace rato. Y se va a llegar a la espada. Incluso la mica se va a la espada. Y se va a la espada. Solo que me dijiste hace rato. Y se va a la espada. En el día que inscrito tiene un marido de la espada. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Ana no lo sabe? Le dejé una carta ¿Ana piensa que quieres una relación seria con él? ¿Ana piensa que eres el bueno? Ella no piensa eso Ella quiere creer eso Pero sabe que no es cierto Y yo Yo puedo hacer muchas cosas Pero no un papá Tú vas a hacer un trabajo mucho mejor Eres un cobarde Para mi fortuna Tú también ¿A poco no sientes alivio? Felicidades ¿Vas a ser papá? No 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 Gracias por ver el video.